Vamos a coger los primeros, mi compadre. Hasta 12 kilos. ¿En serio? Hasta 12 kilos. Mira, niño lindo, ¿sabes usted esa verga? No. ¿Estamos con una verga entonces? Niño lindo. Niño lindo. Niño lindo. Va a terminar como niño lindo. ¿Cuándo se va para el centro son grandes? ¿Según el compadre aquí? Venga, pues aquí están unos de lloro. Con la imagen. Hay una foto con la calle doblada y una garza pasando por aquí atrás. ¿Una qué? Y una garza. Una garza blanca. Venga, 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 venga. Empieza a llamar a así. ¿Están cobrando? Porque es joven. Pero es el freno completo suelto. No, está trancado. ¡Carajo! Es que era más grande. Esto es la suelta. A vos. Es un toque de río. Vamos a soltarla, pero en la parrillera más tarde. ¡Avele! Tranquilo, primo. Esto viene a enganchar. ¿Se ha rechó? ¿Se muere el penco? Ha robado, ¿viste? ¿Sí te ha robado? Ha robado dos, coño madre. ¿Se muere el penco, chico? ¿Se muere el penco, la vieja? ¿Está buscando a quién molde? ¿Lo que? ¿Viste ahí? Ok. No la subas. Coño. Está en doble la coñita. Está rolando. ¿Qué pasa, compadre Rafa? Cuidado con la pierna. Está escapando. Se metió por debajo. Está encamando que largó el fuste ya. Cánzala, cánzala. Está listo. Está buena, ¿vale? R. Cánzala, cánzala. Gracias.